Lenny Kravitz al parecer está muy encariñado con la Ciudad de México, pues el cantante estadounidense de casi 60 años decidió visitar nuevamente la capital del país y lo que hizo fue visitar un puesto de hamburguesas, donde grabó algunos videos con las personas encargadas del lugar quienes estaban sorprendidas. En redes sociales se empezó a comentar que pocas veces te puedes encontrar a Lenny Kravitz en la Ciudad de México y menos en un puesto de hamburguesas por lo que el video ya se hizo viral al ver cómo se portó el intérprete de Egan quien es un referente del blues y el rock desde hace tiempo, además de ser un artista muy querido en la industria. En el video se puede ver a Lenny Kravitz quien aparece caminando por las calles de la alcaldía Benito Juárez junto a varios colegas de trabajo quienes lograban al llegar al puesto de hamburguesas donde se metió hasta la cocina, para convivir un poco con los cocineros quienes no dudaron en tomarse la foto del recuerdo con la estrella musical. Para quienes no lo saben Lenny siempre que puede comenta una anécdota que lo marcó para siempre y fue el haber cantante en el Estadio Azteca cuando ya era una estrella de talla internacional y dejó en claro que fue una experiencia única por una poderosa razón se trata por cómo lo recibieron además de sentir la mejor vibra por parte de sus fans. El día que faltas a chambear, Lenny Kravitz va a tu puesto de hamburguesas, Lenny comiendo una hamburguesa callejera y tú diciendo que si no son de In-N-Out, Shake Shack o Carl's Jr. no comes, aprendan artistas mexicanos nada que berientos que se sienten la última coca del desierto, escriben en redes.